Nancy Wayman. Tenía aquella cosa en el labio. ¿Qué cosa? Una pequeña cicatriz. Chicos. Mamá. Estamos hablando, ¿por qué entras así como si nada? Tengo 25 años. Es por eso o por lo que necesito una cerradura. Quería saber si os apeteció un helado. Bueno. Tom Thompson tenía problemas para buscarse la vida. Siempre he tenido el presentimiento de que tengo mucho por venir. Le aseguro que estoy de su parte, Tim. Tom. Tom. Hasta el día... Diga. ...en que perdió al mejor amigo... ...Vila Bernazi ha muerto. ...que nunca supo que había tenido. ¿Quién es Vila Bernazi? No lo sé, pero antes de que tuviera la oportunidad de decirle a esa mujer misteriosa... ...que lamentablemente no recordaba nada de su hijo, va y se echa a llorar. Seré un portador del féretro. Pero Tom, ¿por qué has aceptado? Ya os he dicho que estaba llorando. ¿Cómo querías que reaccionara ante eso? Ahora tendré que leer la elegía. Gracias por hacer todo esto. Tiene la oportunidad de ser otra persona. Podría pasarme infinitas horas contándoles mis experiencias personales con... ...Vila. El... ...el club de ajedrez. Y le ha proporcionado el coraje... ¿No es esa Julie de Marco? Recuérdalo, estaba enamorado de ella, ¿no? ...para conseguir lo que realmente desea. ¡Julie! Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Ha sido tan triste. Quedamos para tomar un café. Increíble. Ahora está ligando. ¿El ma-ma-martes? ¡Tom! ¿Quién es? Oh, oh, es solo una señora loca. Oiga, señora, ¿quiere bajar la voz? Estoy hablando por teléfono. ¿Estás hablando por teléfono? Diga, hola. ¿Quién es? ¿Alguna vez has dejado de decirle a alguien algo que deberías haberle dicho, pero no lo hiciste porque tenías miedo? Lauren Films presenta a David Swimmer, Gwyneth Paltrow, Michael Rappaport, Tony Collette y Barbara Hershey. En la comedia sobre encontrarse a uno mismo en el lugar equivocado... ¿Cómo ha podido besarte así cuando se supone que está casado? ¿Cómo sabes que me besaste? ¿Cómo sé que...? ¿Qué has dicho? ...justo en el momento preciso. Julie, ¿qué te pasa? No, es mi amiga. Mi desconocido amigo. He ido a avisarte de que iba a atacar.